Marcelo Buque, una de las estrellas de Mira Quién Baila, está con nosotros en la mañana. Hoy ha estado compartiendo toda la mañana. Aquí todo el día. ¿Cómo han estado los ensayos? Bueno, han estado bastante duros, bastante, pero sobre todo muy sabrosos, muy divertidos y gozándomela. Ahora sí, me la estoy gozando. Qué bueno, Marcelo. Pues lo prometido es deuda en primicia. Nosotros le traemos las imágenes y detalles de cómo se han estado preparando, sobre todo los dos boricuas de la competencia de Mira Quién Baila. Jackie Guerrido. Claro. Y el macho Camacho. Vamos a ver lo que nos preparó. Gaby Villanueva. Ahí está. Los ensayos de Mira Quién Baila se ponen cada día más intensos. ¿Será por eso que vimos al macho Camacho casi como si estuviera a punto de salir al rey de box? Y lo que tienen que entender es que el macho Camacho está entrenando para una pelea de boxeo en África, a la vez que está haciendo las coreografías, aprendiéndose todo en dos días. ¿Cómo le haces? Bueno, eso quería hacer un profesional. Pero nada, pero esta semana vamos a salir más fuertes que antes. Y aunque hay veces que el cansancio les gana, siempre encuentran energía o una mano dura como la de Poti, el coreógrafo, que no dejaba pasar ningún detalle. Poti, dime la verdad, el macho Camacho se está concentrando en otras cosas. Sí, no te puedo engañar. No en la coreografía. Aparte, aparte de la coreografía, es que... ¿Qué pasa? Macho Camacho, bueno, tú lo has podido comprobar, sería negar la evidencia, entonces te tengo que responder a lo que me preguntas. Se está concentrando en otras cosas. El huracán de Jackie Guerrido llegó con las pilas bien puestas y muy contenta con todo lo que ha logrado. Me ha tocado, de verdad, porque las prácticas son bien intensas. Este domingo vengo de la mano de Danilo, que le ha ido súper bien con todas las parejas que ha salido ahí en Mira a Quién Baila. Así que, bueno, me lleva al pie del cañón, como decimos nosotros. ¿Y qué piensa Poti de las posibilidades de Jackie? Yo creo que tiene muchísimas posibilidades, muchísimas posibilidades. Ojo, yo creo que tiene que soltarse un poquito más, pero no de aquí, sino de aquí. Desde esta penada, lo que quiero demostrar es lo que he avanzado en esta competencia, ¿no? Este, cuánto he aprendido y quiero dar el máximo, estoy sin dormir porque tengo que traer el primer impacto. ¿Has visto? Bueno, amigos, este domingo. No se pueden perder, mira quién baila con grandes, grandes coreografías. Y el macho camacho va a practicar en Univision, no se lo pierdan. Y se va a concentrar. Se va a concentrar en la coreografía. Regresamos con ustedes al estudio. Y no en las chicas, en todas las bailarinas. En todo. En todas las bailarinas. Si es que no puedo con él, no puedo con él. Gracias, Gaby. Pero, viste, la concentración es uno de los factores que más dice Patti, que la gente tiene que enfocarse. Básicamente, sí, sí. ¿Tú eres un tipo concentrado? Tú sabes que yo soy muy concentrado, pero debo aceptar, por eso me declaré culpable en el segmento anterior, porque salí bastante desconcentrado la vez pasada. Yo pienso que es que te concentran o se concentran mucho en las cuentas, que fue lo que dijo el jurado. Eso. ¡Pum, dos, tres! Ahí estamos viendo y de repente como que no se dejan soltar para el baile. Sí, exactamente, exactamente. El asunto es que si tú tienes en la cabeza las cuentas y el piecito va para la izquierda y va para la derecha, lo que me han dicho las dos bailarinas hermosas que me han tocado, Jennifer y Chachi, es no hay tiempo para pensar. Tú tienes que bailar. Bueno, ya lo sabes, vamos a ver qué sucede, no se puede perder esta tercera gala de Mira Quién Baila, será este próximo, ya lo sabes, próximo domingo a las 8, 7 Centro, por Univisión. ¿Quién será el ganador de la semana? Lo que sí sabemos es que el cumpleañero de la semana en Mira Quién Baila es nuestra queridísima Jackie Guerrido el día de hoy, así que Jackie, desde Despierta América, todos te mandamos un fuerte aplauso y que pases un... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Marcelo, toda la suerte del mundo. Raúl, muchísimas gracias por todo. Claro que sí, toda la suerte.